Para que os hagáis una idea, ¿vale? Esto es la Tierra, nosotros estamos en la Vía Láctea, esto es el mundo, esto de aquí es Europa y aquí tenemos España. Vale, pues Madrid está justo en medio, ¿vale? Aquí está Madrid, muy bien. ¡Olé, qué bonito Madrid! Muy bien. La Plaza de Toros de la Penta, ¡ole, ole! A ver si prohíben el toreo. Venga, pues resulta que nos vamos aquí a Chamartín, distrito de Chamartín. Distrito de Chamartín. ¿Y qué tenemos aquí? El Estadio Santiago Bernabéu. Estadio Bernabéu, que es, ojo, un respeto, el museo más visitado de todo Madrid. Tenemos el Museo del Prado, pero ¿a quién le importa si podemos ver Copas de Europa? Bueno, y aquí está la calle Damián. Vamos a poner vista de satélite. Tu, 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 tu. Seguimos la calle de aquí y aquí está, atención, aquí había una tienda de Warhammer que era a la que yo iba a las salidas. Y muy de pequeño, muy de pequeño también, había enfrente una tienda de arcade, de máquinas arcades. Esto te hablo, yo era muy pequeño. Y ya mi hermano Guillermo y yo, poner una tienda de máquinas arcade con el Street Fighter, el Mario, el Tetris, el Killer Instinct, el Golden X. Bueno, bueno, qué juegos, qué juegos. Justo enfrente. Qué maravilla. Yo, desde entonces, desde entonces mi vida ha ido a menos. O sea, yo era muy feliz ahí. Y claro, muchas veces el dinero que nuestra madre nos daba para gastar en el kiosco o el colegio, nosotros nos lo gastábamos ahí. Y dirás, no, es que estaba prohibido que entrasen los niños. Bueno, muchas de la gente que defiende no poner casas de apuestas en frente de colegios, dicen, oye, no, perdona. Algunos que les parece mal eso dicen, no, perdona, es que un menor de 18 años no puede entrar. O sí. ¿Sabéis? O sí. Bueno, pues ahí vamos mi hermano y yo a viciar. Y este es Los Agustinos. Este es Los Agustinos. Es un colegio de 3.000 alumnos. Hay clase A, B, C, D, E y F. Seis clases por curso con una media de 30-35 alumnos por clase. Entonces, era mixto. Era mixto, pero, fíjate cómo eran las cosas en los 90, que el colegio anteriormente había sido solo de chicos. Y luego estaba el María Virgen, que era de al lado, que era de monjas. Y había aún muchos padres, había muchos padres que a sus hijos les metían a los agustinos y en el María Virgen solo a las hijas. Que además el María Virgen era de uniforme. Y entonces en mi clase había, era de unos 30 que podría haber, había 10 chicas. Había 20 chicos y 10 chicas. Curiosamente, luego me cambiaron al María Virgen, que por cierto era de uniforme, y era al revés. Era al revés. Había como unos 10 chicos y 20 chicas. Me gustó ese cambio. A mí me parecía mucho mejor así. Bueno, pues los agustinos eran un colegio de curas. Este es los agustinos y este es el María Virgen. O sea, me cambiaron justo al de al lado. Los agustinos eran un colegio de curas. A mí, en principio, no me tocaron o no me di cuenta. Y yo, bien, por esa parte, bien. No abusaron de mí. También te diré que había un sacerdote aquí que decía, a ver, niños, no sé qué. Vamos a ver el ombliguito, que lo vea, no sé qué. Y a este sacerdote le movieron a los agustinos de Valdeluz, que si conocéis Madrid son los que están al lado de la vaguada. Y luego este salió en las noticias porque, oh, sorpresón, resulta que era pedrasta. Vale. Entonces yo estaba aquí, en los agustinos. Esto era la jungla, ¿vale? Creo que este es el segundo colegio más grande de todo Madrid después del liceo francés. Si mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Entonces esto era la cancha de fútbol. Esto eran diferentes canchas. Y esto era la cancha. Aquí había una piscina, Polideportivo San Agustín. Esto era la cancha para jugar al frontón o al tenis. Y esto era el patio de los niños. Entonces tú aquí salías. Tú imagínate el recreo con 3.000 niños corriendo por aquí. Es verdad que este era el patio, esta zona era más para los niños de primero y segundo de primaria. Estos eran para los de infantil. Y ya todos los demás le soltaban aquí la jungla, ¿vale? Entonces, esto es un campo de fútbol, pero es que había dos campos de fútbol cruzados. Si te fijas, hay un área. Entonces, había gente jugando un partido de fútbol en esta zona. Había gente jugando un partido de fútbol en esta zona. Y había gente jugando el partido de fútbol en la zona reglamentaria. O sea, era todo un jaleo. Yo no jugaba al fútbol. Yo hacía de paragoles. Paragoles era que, como no podías parar el partido, si la pelota rebotaba en alguien que no estaba jugando, porque eso estaba lleno de gente, pues la gente seguía jugando. Es como cuando en el fútbol, si la pelota toca al árbitro, se sigue el juego. Es como que no lo vas a parar, ¿sabes? Yo hacía de paragoles, que era que yo me quedaba en la portería, en una de estas porterías, me sobornaban con chucherías, porque yo oficialmente no estaba jugando. Yo me quedaba hablando con mis colegas y se veía un balón. Yo lo sacaba, incluso con las manos. Y a mí me daban chucherías y ya está. Entonces, no era gol. Y yo, pues, me tiré más de un curso haciendo eso. Pues a lo mejor cuatro o cinco porteros aquí. O sea, aquí a lo mejor habría... Pues mirad, es que vamos a poner la calculadora. Once jugadores. Pues a lo mejor había tres aquí. A lo mejor se estaban jugando tres partidos a la vez. O sea, sé, veintidós por tres. Sesenta y seis. Sesenta y seis personas corriendo aquí. Pero luego aquí se estaba jugando el mismo número de partidas. O sea, así hace, por dos. O sea, aquí habría a la vez unas trescientas personas jugando. Más o menos. No, ningún cura me daba chuches. No, eran mis compañeros de clase porque estaba el kiosco por aquí. Había unas trescientas personas jugando a la vez. Lo que pasa es que nosotros... Estaban lo que nosotros decíamos, que eran los mayores. Que los mayores, básicamente, si veían una pelota de los pequeños, le pegaban un balonazo y la mandaban a la otra punta del patio. Entonces se paraba el partido porque alguien tenía que ir a recuperar la pelota. O sea, normalmente, si el descanso era de media hora, de partido, pues habría, qué sé yo, unos cinco minutos o así. Más o menos. De aquí, pues lo mandaban a otra punta del patio. Y entonces los mayores, pues ya está. Y eso era, tú te tenías... Eso era la jungla. O sea, yo me crié en la jungla. Así os lo digo. Es que os voy a contar cosas que parecen surrealistas, pero es que este colegio era la supervivencia en estado puro. Y yo era un friki que jugaba a las magics y leía al Señor de los Anillos. Imaginad los decibelios. No solo eso. Que para anunciar que se acababa la clase tenían un altavoz puesto con música. Que, por cierto, ponían Enia y Evangelis. ¿El himno de los Agustinos? ¿Lo tengo grabado aquí? Hacemos los corazones como se alza la bandera. Es que vais a flipar. Vais a flipar. Este era el himno de los Agustinos. Que había que cantarlo en cada ceremonia. Hacemos los corazones como se alza la bandera. Marchemos a la gloria por sendas de amor y luz. Adelante, compañeros. La victoria nos espera. Compañeros, adelante. Por España y por la cruz. Marchemos, marchemos. Por los caminos del arte y de la ciencia. Asciendan triunfadores con rumbo al ideal. Allá en las altas cumbres de viva refulgencia. Se encuentra de Agustín en el firme pedestal. Ese era el himno del colegio al que yo iba. ¿Vale? Hacemos los corazones como se alza la bandera. Fui a hacer surf a Cádiz. Y me encontré que el profesor de surf había estudiado en los Agustinos. Hablando me dijo. Ah, vosotros sois de Madrid. Sí, sí, sí. Y hablando con él había estudiado en los Agustinos. Ese hombre tenía como 40 años. Y yo haría como 20 años que no estaba ni en los Agustinos. ¿Te puedes creer que ese hombre, habiendo dejado ese colegio como hacía 30 años y yo como hacía 20 años, pudimos recitar de principio a fin el himno de los Agustinos? ¿De la turra que nos daban con eso? Qué feliz estoy de haber ido a un colegio público. Y al acabar había que gritar ¡Viva España y viva el rey! No porque se daba por hecho. Se intuía que tú llevabas a España y al rey en el corazón. De verdad, lo del colegio esto era la jungla. ¿Pero es que os digo la jungla? Yo vi a profesores zurrar a los alumnos. La mayor fábrica de anticristianos está en los colegios de curas. Tenía un profesor de Don Bernardo, que además fue muy tutor, que sacudía a la gente. Les sacudía. O sea, a lo mejor uno cogía mal la flauta, la flauta como se coge así o así. ¿Alguno toca aquí la flauta? ¿Alguno sabe de flautas? Bueno, no lo sé. Pues lo cogió mal. Y le partía la flauta delante de él. En plan, usted está cogiendo mal la flauta. ¡Pum! Y le rompía la flauta delante. O les sacudía. Le levantaba en el pupitre y les empezaba a sacudir. Uno, una vez no trajo los deberes, le sacó de clase, empezó a gritarle y después le introdujo dentro lanzándole contra un pupitre. Y volcó el pupitre. Mi hermano tenía un profesor que, si no decías bien la lección, te partía el paraguas delante. Este profesor, además, fumaba en clase. Y cuando le prohibieron fumar en clase, daba la clase desde el pasillo con la puerta abierta. Fumaba en el pasillo, puros, y luego daba la clase. La mano derecha abajo a tocar la flauta. Vale. No. Me habrían sacudido. De repente suena la música Undertaker. Además de todo el ambiente de aquí solo se educa a ricos. Por supuesto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas que a lo mejor un 25% de las familias de los que metían a los alumnos aquí votaban a un partido de color verde. Y no son los que les gustan las vacas y los delfines. En los 70 los niños de primaria nos daban los dedos con una regla de madera. Con matices voy a decir que en los 70 esto era lo habitual. En los 90 no era habitual zurrar a los alumnos y los agustinos lo hacían. Luego pasaba una cosa que es que en el comedor del colegio comían también todos a la vez. El comedor estaba en esta zona de aquí. En el comedor estaba en esta zona de aquí. Entonces comían todos a la vez. Entonces estaba el padre Félix que vigilaba que te comieses la comida. Cuando tú ibas a dejar la bandeja había un profesor que vigilaba que te habías comido todo o no. ¿Qué es lo que hacían los mayores? Por eso os digo que era la jungla. Los mayores cuando no querían comerse algo, el filete, el postre o lo que fuese se acercaban a una mesa donde se esdentaba gente de 10 años, 9 años, 11 años les vaciaban la bandeja en su bandeja y salían corriendo. Ese profesor que estaba ahí vigilando decían, vale, tu bandeja está limpia, puedes irte. Y entonces había niños ahí condenados a comer eternamente porque no paraba de... su comida, su bandeja de comida no paraba de crecer. Y entonces muchas veces la estrategia era tirar la comida. Entonces tú a veces te levantabas a ir a por agua y entonces había un sitio donde había diferentes jarras de agua. Tú cogías una jarra de agua y a lo mejor esa jarra de agua estaba llena de filetes. Tú te fijabas en las macetas que había cerca de las ventanas y los maceteros estaban llenos de comida también, de filetes, de... ¿Eran franquistas? No, pero si sacabas la bandera ellos te decían, guarda eso, tonto, ya está. Y tampoco entraban en más explicaciones. Y luego también estaba la gente de la propia clase. Yo siempre he sido un niño muy tranquilo. Y en general mi grupo de amigos pues éramos los tranquilos, es que éramos los frikis. Pues los juegos que hacían, es que ya te digo, era a lo mejor un 75% de la clase eran chicos con 12 años. Que estaban en momento de locura. Entonces a lo mejor el entretenimiento en los descansos era guerra de balonazos. Con pelotas de básquet. Guerra de lanzarse mochilas. O sea, yo recuerdo pasar algún descanso escondido debajo de la mesa. Como lo más normal del mundo, acababa la clase, yo me escondía debajo de la mesa y hablaba con mis compañeros mientras llovían objetos por encima. Yo tenía una profesora de inglés que se llamaba Zenaida que insultaba a los alumnos directamente. Y esto te estoy hablando de cuarto de primaria. Cuarto de primaria. Esto es pues con 9 años, 10 años. Insultaba a los alumnos. Los alumnos no se enteraban. Me acuerdo a mi compañero de al lado, Alberto, que además era zurdo, y lo sentaban a mi derecha. Por lo tanto era muy difícil estar escribiendo. Porque él me golpeaba y yo le golpeaba a él. Pues en la clase de inglés había que dibujar qué quería ser de mayor. Y entonces Alberto vio que la gente estaba dibujando cosas. No sabía muy bien por qué. Porque no seguía la clase de inglés. Y él dibujó un florero. Y entonces la profesora Zenaida, cuando vio que Alberto de mayor quería ser una flor, pues empezó a insultarle en clase. Empezó a insultarle sin parar. Y Alberto llorando, claro. Y no sé qué fue de este chico, pero intuyo que no cumplió su sueño de ser una planta. ¿Y los malotes no se metían con vosotros los frikis? Hombre, los que... ¿Qué va? ¿Qué va? Hombre, los que escuchábamos rock, leíamos fantasía y jugábamos a las cartas magic, éramos súper populares. Es que mi clase era la jungla. Cuando se giraba un profesor de inglés, que era la porza, la gente se subía a los pupitres y empezaba a lanzarse cosas. Te criaban para ser un hombre lleno de testosterona. Donde lo suyo es que te abras a guantazos camino en la vida, ¿vale? Donde los profesores insultan y pegan a los alumnos, ¿qué pretendían que pasase? ¿Qué pretendían que pasase? Y si eras un profesor blando, te comían. Los alumnos te sacaban el corazón. Entonces te descuartizaban y se comían tu corazón y en tu cara. De Weiss, que creo que ya lo cerraron. Weiss. Fui un pijo adolescente en el Madrid de los 90. Te menciona. Hacemos los corazones como se alza la bandera. Marchemos el himno que os he contado antes. Por España y por la cruz, ¿eh? No sé si ahora es normal que los colegios tengan himno. El himno lo tenía. El mío lo tenía. Pues mira, sí. Y no se me va de la cabeza. Mi colegio estaba enfrente del Bernabéu. Que también te digo, luego cuando era adolescente y me cambié aquí al María Virgen, en esta época, en los 2000 y en los 90, aquí había bandas de neonazis y más de una vez te tocaba correr porque como llevases el pelo largo o fueses pijo, o sea, aquí cobraba a todo el mundo. Pues iban a por ti. Mi uniforme en los agustinos no había, pero te prohibían vestir de negro y en el María Virgen durante la ESO era jersey verde, pantalones grises y polo blanco. Luego, por cierto, me gané una expulsión en... ¿Por cómo vestía? Me gané una expulsión en primero de bachillerato por cómo vestía. Había un hombre en el colegio que organizaba el tráfico a golpe de silbato. Se llamaba Domingo. Míralo. Se llamaba Domingo. Era una persona con discapacidad y tenía un toque de balón impecable. Efectivamente, Domingo estaba aquí en la puerta del colegio cuando los padres venían a recoger a los alumnos que tenían que hacer toda esta cuesta. Tu, 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 tu. Recogían la cuesta, volvían. Vale, pues aquí estaba Domingo. Que además, si Domingo le decías, Domingo, imítame a los pica piedra, él te decía, ¡ay, ma, ábreme la puerta! Bueno, en fin, ahí estaba. Tanto yo como mi grupo de amigos éramos hijos de perfil bajo, hijos de trabajadores que medraron y se instalaron en el norte de Madrid. Pues sí, básicamente. Puedes llamarme colaboracionista o algo así. Era un colegio solo de tíos, podías hacer tres cosas. Jugar al fútbol, suspender y conseguir porno. Es verdad. Una cosa que hacían, traían revistas porno, a veces revistas porno gay y volvías a casa sin darte cuenta con revistas porno gay porque te las habían dejado en la mochila. Porque también te digo, si no jugabas al fútbol, ellos llegaban a la conclusión de que eras gay, los compañeros de clase. Y luego salían a una discoteca. Mira, efectivamente, los pijos cantábamos todos juntos en Pachá, Killing in the Name, The Range Against the Machine. Y el imperio contraataca. Ojo, eh. El imperio contraataca, que es una canción que se ríe del nacionalismo español y estaban los pijos alzando el brazo. Porque en ese colegio ellos se definían, o si no eras fascista eras anarquista. Y para ellos lo bueno era ser fascista. Y entonces tenían una canción que se ríe del nacionalismo español y la cantaban en una discoteca alzando el brazo en alto. Echando la vista atrás veo un grupo bastante confundido, inocentón y muy influenciable. Bueno, te digo que yo tenía esa edad y yo no hacía el gilipollas. También te lo digo. Me da miedo tu escuela, Miguel. ¿Cómo son sus reuniones de encuentro? No lo sé. Yo te digo que antes que volver a cualquiera de estos dos colegios, pues yo prefiero que me meta nacido por el recto, ¿sabes? Entonces, constantemente, como en un punto gif, eternamente, una vez, una tras otra, una tras otra, pum, 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 como un punto gif. Un punto gif es la eternidad, ¿no? Es el círculo. Pues eso, yo prefiero ser un punto gif en el que me meten ácido por el recto antes que volver a pisar uno de estos sitios. Esta es mi conclusión. Sí, los colegios religiosos, pues son así. Tenían un aura de solo no eduques ricos, solo educamos ricos y demás. Ya te digo, a mí me gané una expulsión encima por llevar una camiseta con dragones, ¿eh? Por llevar una camiseta con dragones. Luego, en el María Virgen llevaba una camiseta con el Power of the Dragon Flame de Rhapsody y me expulsaron un día. ¡Ojo, eh! Y no podías llevar pantalones cortos, ni pendiente, ni pelo largo. Y aunque saqueses buenas notas, eras el problemático, ¿eh? Mucho mejor eso. Y luego al lado estaba la parroquia de San Jorge, ¿eh? También. ¡Madre mía! En fin, el mundito de los pijos. Maravilloso. Es el horror ese tipo de colegios. Me alegro de que no me tocó ni mi esposo y se quedó de secuelas. Que vas provocando a Cristo nuestro Señor. A ver, yo siempre lo digo, tengo unas rodillas muy atractivas. Entiendo que se pusiesen nerviosos. Me parece muy curioso todo esto porque es una experiencia totalmente diferente a lo que viví en el instituto. No hay ni tanta distancia ni tanto tiempo de diferencia. No, es que esto era un microclima. A ver, en primer lugar, era un colegio masificado. Ya en mi época de adolescente, mis amigos eran gente del barrio o gente que estudiaban en el Ramiro de Maestu. Ya está. Que eran gente del barrio que habían acabado en el Ramiro de Maestu o gente de los agustinos que habían acabado en el Ramiro de Maestu. En un instituto. Y esos eran mi grupo de amigos actual con los que yo juego el rol y voy al cine y mi grupo de amigos eran del Ramiro, ¿sabes? O sea, que sí, es que era terrible los agustinos. A la salida había una tienda de Warhammer, eso me gustaba. ¿Hasta qué edad estuviste en ese campo de concentración? Hasta los 12, 13, pero luego me pasaron al campo de concentración de al lado. Que era un poquito más tranquilo. Era un poquitito más tranquilo, pero también con la mentalidad de aquí solo educamos ricos. Gracias.